Nos encontramos aquí en la patraba de gallo de la patraba Lucio mirando estos grandes ejemplares de gallo gallo de fina calidad este pollo de fina calidad ¿cuántas peleas tiene ese gallo Lucio? siete, este tiene siete y este de aquí, ¿este ha peleado? no si y este de aquí, ¿cuánto tiene? uno ¿tiene arriba? tres ah, son pollo que hay uno por aquí arriba me toma la botella esto es lo más curioso este gallo ese es una mona antes la mona era los gallos malos yo lo cogía para mona ahora no, ahora para no maltratar, no sacrificar los gallos malos lo que hace es que se lo comen de una vez entonces ahora lo fabrican artificiales vamos a hacer un gesto con esta mona vamos a hacer un gesto con esta mona esta moneta con esta moneta es momento que no se creen esto ha Casino ok Tememas las moneta es que se puede para cometer asagullos no se puede llamar pre quantum Apparently entre que es lo que vi lo que tiene en fin loco lucky que rica parece que rica parece aquí tenemos unas de 100 paridas con otro gallo esa es una recién parida aquí vemos otra vez aquí 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no.